Muchas gracias Andrés por la invitación y a todos por venir a escuchar este interesante que tenemos acá, el TLC Uruguay-China, desafíos y oportunidades. A mí al principio quiero comenzar con unas palabras de contexto. Acá hay un contexto mundial y nacional que nos impone la situación. En primer lugar creo que es claro que Uruguay necesita acceso a mercados. La segunda mitad del siglo XX el mundo vivió un proceso de globalización, de apertura al comercio internacional, pero lamentablemente o por cuestiones más estructurales justo muchos de los productos que son de nuestra canacta exportadora fuerte no son los productos donde hubo más libre comercio. Eso es un dato de la realidad. Estoy pensando en carne, lácteos, etcétera. Son productos donde quedaron muy cuotificados y con poco acceso a mercados. Bueno, eso por un lado. Y después hay que tener en cuenta el contexto actual del mundo que es una, por lo menos, reversión del proceso globalizador. No sabemos en qué va a terminar, pero ese es el proceso en que estamos inmersos. Se está la globalización cuestionada, uno podrá estar de acuerdo en razones más nobles o menos nobles por esos cuestionamientos, pero está en esa discusión el mundo hoy en día. Bueno, ¿qué se hizo desde el Ministerio de Economía y desde el Gobierno? Cuando asumió este Gobierno, bueno, como todos sabrán, llegó la pandemia y el COVID y ahí lo que se realizó es un estudio de productos y mercados de destino. Un estudio donde vendía Uruguay, con qué condiciones, dónde podía vender, dónde estaban los mejores precios. Lo tienen disponible en la web de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía. Y, por supuesto, de un estudio, si quieren, meramente académico, porque el año 2020 no daba para mucho más, uno después tenía que proceder a alinear lo deseable con lo posible, ¿no? Si quieren, el estudio económico nos diría que tenemos que tener el acceso a los mercados que pagan más y es con ellos que queremos negociar. Pero hay que ver quién está dispuesto a negociar con nosotros, ¿no? Eso es un poco la síntesis, es muy breve, en dos minutos de lo que hicimos en el año 2020, lo que hizo el equipo técnico de la Asesoría Política Comercial, ¿no? Me estoy atribuyendo un mérito que no me corresponde más que metodológicamente. Bueno, para poner un poco más de contexto mundial, si quieren, está esta especie de reversión de la globalización y adicionalmente aparece la preocupación medioambiental, ¿no? En la Unión Europea tenemos el Pacto Verde, el ajuste de carbono en fronteras, CBA, que supongo lo han escuchado, y todas estas leyes en materia de deforestación, productos libres de deforestación. Bueno, eso va a incidir en el acceso a mercados, va a incidir en el acceso a mercados de forma clara. Bueno, eso se está debatiendo en este año de forma muy intensa en este nuevo intento por cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Que se acordó en principio, en junio de 2019, quedó en stand-by, y cuando las cosas quedan en stand-by tanto tiempo, el mundo cambia, aparecieron todas estas cuestiones medioambientales, ¿no? Es decir, ¿llegaremos a acuerdo con la Unión Europea? No se llegará a acuerdo, está en proceso. Por eso, claramente, este es el año de la ventana de oportunidad, veremos si Brasil tiene el liderazgo suficiente para llegar a buen puerto. Pero, digamos, el mercado europeo está canalizado por ese canal, que habrá más optimismo o menos optimismo, eso no es motivo de esta charla, pero quiero dejar el acceso a mercado europeo, se está jugando en ese canal. Después, Estados Unidos, Estados Unidos saca la Inflation Reduction Act y empieza, revive una ley que me enseñó Isidoro Odara del 29 para ver si los productos están utilizados con trabajo forzoso, ¿no? Si se utilizó en su producción trabajo forzoso o no. Lo más interesante, no los quiero aburrir, es que Estados Unidos adopta algo que filosóficamente Estados Unidos en toda su historia ha estado en contra, que es lo que Europa utiliza para el medioambiente, que es el principio precautorio, ¿no? Es decir, si Estados Unidos sospecha que el producto está realizado utilizando con trabajo forzoso, es el país sospechado quien tiene que probar que no está utilizando trabajo forzoso. Desde el punto de vista de política comercial es un cambio radical, ¿no? Es decir, el principio precautorio que a Uruguay no nos gusta, pero se volvió práctica, al menos en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué estamos haciendo con Estados Unidos? Bueno, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Aprovecho porque creo que hoy o ayer apareció una nota de prensa que afirma que Estados Unidos no nos da cortes, digamos, un poco más finos, y la verdad que es todo lo contrario. Lo que pasa que, esto me lo enseñó Andrés, desde el punto de vista de estudios internacionales, nosotros estamos muy acostumbrados a criticar o a decir Brasil se analiza de la perspectiva de Brasil. Estados Unidos solo piensa en los intereses de Estados Unidos. Bueno, no tenemos que cometer el mismo error desde Uruguay, analizar todo únicamente desde el interés de Uruguay, ¿no? Hay un contexto mundial. Entonces, Estados Unidos nos está dando todo lo que puede dar en este momento. ¿Qué estamos haciendo con Estados Unidos? Estamos renegociando el TIFA de modo bilateral, tres protocolos, estamos negociando, y parece, fue un gran esfuerzo por parte de Uruguay, pero parece que pasó medio desapercibido, que Uruguay se incorporó a la PEP, a la America's Partnership for Economic Prosperity, en febrero de este año, donde ahí Estados Unidos está muy abierto y nos ha planteado qué quieren los países, los países de las Américas negociar ahí. Con la restricción que tenemos, que sabemos que Estados Unidos no puede poner acceso a mercados, pero ¿qué quieren? y está dispuesto a escuchar cosa que es muy buena. ¿Qué países están ahí? Está Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Y ahí entramos, como verán, claramente no están Argentina y Brasil. No sé por qué, eso lo sabrá Estados Unidos, pero Argentina y Brasil no están y Uruguay sí está en esa iniciativa. ¿En qué terminará esa iniciativa? No lo sabemos, pero es una buena idea. Por tanto, estamos trabajando con Estados Unidos en todo lo que Estados Unidos puede trabajar. Las restricciones son las propias y las de la contraparte. Bueno, y para terminar este contexto, lo que queda claro es que los factores ESG, digamos, los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, hoy en día son parte del comercio internacional. Al menos en el mundo desarrollado, son parte de acceso a mercados. Uno tiene que ver qué hacer con eso y cómo van a interactuar los compromisos de París con acceso a mercados. Nuevamente, nos gustará más o menos esas son las tendencias que se vienen, es un dato de la realidad. En este contexto, trabajando en la Unión Europea con el Acuerdo Mercosur, en Estados Unidos, en todo lo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar porque lo consideramos un socio estratégico, China responde que está dispuesto a hacer un estudio de factibilidad para un tratado de libre comercio Uruguay-China. Eso es lo que sucede y se realiza el estudio en septiembre del 21 a julio del 22. Aquí se acordó que el estudio de factibilidad se mantuviera en reserva, por lo cual voy a caer en generalidades y en alguna cuestión que quedó afuera del estudio de factibilidad, pero Uruguay sí realizó. Uruguay hizo un equipo interministerial y corrió un modelo de equilibrio general computable, que se le llama para los efectos de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Luego, finalmente, China prefirió, por la celeridad del proceso, no correr un modelo similar. Por tanto, por eso puedo hablar de este modelo, porque no forma parte del estudio conjunto, sino que quedó como un insumo interno de la parte uruguaya. Y bueno, nos dio que había un efecto positivo, tanto en Producto Bruto Interno, un efecto positivo en los salarios y un efecto positivo en empleo. El efecto positivo, como cualquier acuerdo comercial, es a nivel agregado. Por supuesto, cuando uno ve el análisis sectorial, que el modelo permite hacerlo, existen ganadores y perdedores del acuerdo. Existen sectores ganadores y perdedores. El nivel agregado, lo que le estoy diciendo, es que son lo que ganan los ganadores más que compensa lo que pierden los perdedores. Por supuesto, uno después tiene que pensar en el sistema de cómo compensa a los perdedores. Teóricamente es muy fácil decirlo, después en la realidad es un poco más difícil hacerlo. Bueno, ¿cuáles son, ahora yendo un poco más al grano de lo que se planteaba hablar, ¿cuáles son las oportunidades que plantea un TLC Uruguay-China? Bueno, que uno a priori pensaría que la negociación es fácil y rápida. ¿Por qué es fácil y rápida? Bueno, porque no tenemos los capítulos complejos para Uruguay que nos exigen otras contrapartes. Y básicamente estoy pensando en propiedad intelectual. China, por supuesto, que quiere un capítulo de propiedad intelectual porque es de lo que se le acusa en el mundo, pero a priori uno diría bueno, no tendría las cuestiones que son complejas para Uruguay y para China. Por tanto, el capítulo de propiedad intelectual sería relativamente sencillo. Es un capítulo muy complejo para Uruguay en cualquier otro acuerdo, no sé si todos están al tanto, pero Uruguay en propiedad intelectual está en un club que es de los peores, digamos, de los últimos 20 países del mundo en 180, ¿no? Nuestros estándares de propiedad intelectual por motivos que, que bueno, que no viene al caso explicitar mucho, son terribles, ¿no? Y tampoco habría mucho problema por razones obvias de los dos lados con los capítulos de empresas comerciales del Estado, ¿no? Todo el comercio en China lo hacen empresas comerciales del Estado, digamos, el tema de las empresas públicas uruguayas sería fácilmente, fácilmente solucionable, no habría, no habría problema. Por tanto, la negociación, lo que me refiero que sería fácil, se reduciría en buscar equilibrios de cómo te doy las concesiones para cuándo vas a tener acceso tú y cuándo voy a tener acceso yo al mercado si quieren una negociación más de vieja generación o de vieja, de vieja escala. Después, otra oportunidad que creo que China visualiza y en su momento recalculará y verá y nosotros la veíamos muy clara, es que un TLC con Uruguay es un efecto de mostración al Mercosur, ¿no? Es decir, China podría negociar con Uruguay porque, por supuesto, el primer riesgo que uno visualiza es, ah, China nos va a invadir el mercado, no queda producción de nada. Bueno, Uruguay sería un buen modelo para mostrar que eso no sucede. Ustedes me dirán, tenemos a Chile, ¿no? Que ya lo firmó, tiene con Estados Unidos, tiene con China, no se ha peleado con nadie y en materia comercial esta no parece tener muchos problemas. En otros temas, sí, pero en política comercial, no. Pero bueno, por tanto, el efecto de demostración al Mercosur, nosotros suponemos que le da margen de negociación a Uruguay, ¿no? Es decir, en cuanto a cronogramas de grabación, a qué dar o qué no dar, es decir, mirá que esto lo está mirando con lupa Argentina y Brasil, claramente. Y bueno, por supuesto, es el principal socio comercial de bienes en Uruguay, ¿no? Casi el 50%, no este año con que la soja ha caído, pero en términos en los últimos días uno es el principal socio comercial. Al ser el principal socio comercial voy a los desafíos, claro, uno puede correr el riesgo de concentrarse demasiado en China. Y acá vuelvo al principio, por esto le dice este preámbulo, bueno, alinear lo deseable con lo posible. Si uno tuviera que elegir un socio comercial por donde empezar a negociar desde un punto de vista teórico, quizás ese socio comercial el primero para negociar un acuerdo potente y amplio no sería China. Pero China es el que dijo vamos a hacer el estudio. El resto nadie ha contestado, todo lo que nos están diciendo de hacer lo estamos haciendo, ¿no? Pero China es el es el que el que el que contestó y el que estaba disponible. El siguiente desafío es, creo que es lógico que siempre tal cual lo dice lo dice China también hay que decir tampoco que China nos metió la plancha, ¿no? Tampoco como que no es cierto que Estados Unidos no nos da pelota, tampoco es cierto que China nos metió la plancha, solo dijo que prefiere negociar como Mercosur, que es la preferencia de Uruguay también. Uruguay también prefiere negociar como Mercosur, nos da más poder de negociación. El punto que Uruguay lo tiene bastante claro y China tiene que terminar de verlo es que el Mercosur no negocia, ¿no? El Mercosur no negocia. ¿Es lo mejor? No cabe la menor duda, siempre es lo mejor ir con Brasil. Ahora, ¿Brasil quiere negociar con China? Esa es la pregunta que hay que responderse. Este año vamos a saber si Brasil quiere negociar con la Unión Europea. Si ya no quiere negociar con la Unión Europea ni les digo la respuesta con China, pero bueno, seamos optimistas de que quiera negociar con la Unión Europea Brasil y después quiera seguir con China como se comprometió el presidente Lula en su visita a Uruguay o tener algún tipo de relacionamiento. Por tanto, el desafío de Uruguay es impulsar el tema al interior del Mercosur. Y el tema lo quiero enmarcar en este sentido amplio que les estuve hablando y ya termino. Es decir, el tema de la apertura al mundo y de acceso a mercados sea Unión Europea, sea Estados Unidos, sea China, sea CPTPP. Eso es lo que tiene que impulsar. Y si los países del Mercosur no están dispuestos a esa apertura al mundo, bueno, tenemos que buscar formatos que nos den flexibilidades. El último acuerdo de libre comercio vigente que firmó el Mercosur fue en el 2011 con Egipto. Y era un acuerdo tan insignificante que en ese momento yo era más joven y era técnico que casi iba yo solo porque era un acuerdo que no le interesaba a Uruguay, imagínense, mandarme a mí. Y es lo único que hay y no hay nada más. Y anterior a eso el TLC con Israel. Nada más concluido. Bueno, esa es la realidad. El desafío, si quieren, también es mostrarle a Brasil que está en todo su derecho de decidir si quiere o no abrirse al mundo. Todo país soberano tiene esa decisión para tomar. Que lo decida y que también una muestra de liderazgo regional puede ser decir Uruguay podés hacer lo tuyo y buscar tu propio camino de desarrollo. Eso, dejar a ser también es una muestra de liderazgo regional, ¿no? Si uno no quiere hacer obviamente. Bueno, esas eran un poco mis reflexiones que les quería hacer. Muchas gracias por la atención. Lo bueno es que quedó grabado y después vamos a tener para desmenuzar tranquilamente porque sí y muy importantes o sea muchos mensajes y muy importantes. Recordemos quién acaba de hablar, ¿no? O sea, entonces pongámoslo en contexto. Vamos a la siguiente visión de este tema tan complejo y es la visión académica y ahí le agradecemos al profesor Pedro Isen que nos acompañe. Por favor, Pedro. Un gran gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la ORT, muchísimas gracias a la Fundación Naumann y a Relial por esta oportunidad de estar tocando este tema tan importante y delicado a la vez, ¿no? Yo tengo una perspectiva muy crítica sobre este tipo de negociaciones más allá de lo comercial, sobre todo lo que trasciende, sobre todo lo que lo que trasciende de lo comercial. Bueno, mi primer punto, voy a hacer tres puntos principales y lo voy a hacer en forma relativamente rápida para después poder discutir con ustedes. Primer punto, yo diría, ¿no? ¿Cuál ha sido un principal problema de Uruguay para integrarse en el comercio global? El Mercosur, ¿no? Y en definitiva, ¿qué ha sido el Mercosur? En un punto, el Mercosur ha sido aquel acuerdo de un país pequeño con buenas instituciones como Uruguay, previsible, con países grandes con malas instituciones, ¿no? Básicamente, sí, esto es obviamente opinable, yo lo estoy afirmando porque, obviamente, porque lo creo y lo podemos discutir, pero en principio si uno ve estos treinta y pico de años del Mercosur, lo que ve allí es una urgencia de corto plazo buscando beneficios de corto como es respetable y tiene sentido que a lo largo de este recorrido refleja un país que pudo haber incrementado su comercio pero que ha quedado en concetado entre dos países grandes, comparativamente muchos más grandes y con peores instituciones. Paso seguido, después de ese proceso de enseñanza, lo que uno no tiene que hacer, me parece a mí, lo podemos discutir, es intentar salir de allí para integrarse con una economía aún mucho más grande, diez veces más grande o casi, que la del Mercosur como la China con mucho peores instituciones que el Mercosur y cuando habla de instituciones hablo en términos generales, uno puede hablar en términos judiciales pero también hay una dimensión política, geopolítica y por cierto moral, probablemente no tengamos el suficiente tiempo para incorporar esa dimensión que es decididamente importante para pensar la relación entre los países, para pensar el comercio entre los países, efectivamente, me he quedado pensando, Juan, hablo un paréntesis, perdóname, ya lo cierro, cuando tú mencionaste con el gran respeto y admiración que le tengo a Juan y a Ope, así que las discusiones y las diferencias son obviamente con respeto, como tú dices, lo sencillo que ha sido que puede llegar a ser la negociación de propiedad intelectual porque básicamente ambos somos, Uruguay es una de las grandes excepciones, violadores en esa dimensión, y yo me quedé pensando, en definitiva, uno puede pensar en un acuerdo de libro de comercio de lo que sea entre China e Irán, y dice, bueno, nos pusimos rápidamente de acuerdo en la cuestión de derechos humanos, fue muy sencilla, fue una negociación muy sencilla porque estábamos de acuerdo los dos, en cambio, si va China a negociar con Uruguay o con Noruega o con Nueva Zelanda en el asunto de derechos humanos, probablemente ese tipo de negociación va a ser muy larga y no vaya a ser acuerdo y eso no es necesariamente malo, sino por el contrario, algo muy bueno, no ponerse de acuerdo y avanzar en forma sencilla en ese aspecto de la negociación. Así que yo me quedé pensando que en definitiva uno de los aspectos o ámbitos donde Uruguay y China avanzarían más rápido es allí donde Uruguay es débil, justamente, en el respeto de la propiedad intelectual y ese es un punto bien trascendente, tú mencionaste Uruguay se encuentra, Argentina también, por cierto, entre los 20 peores países o se encontraba, Argentina en su momento creo que ahora también, por cierto, como no podía ser de otra manera, entre los 20 peores países donde se respetan la propiedad intelectual y es allí donde encontramos un punto para avanzar en la negociación y yo tengo que remarcar con todo respeto que me parece un buen argumento contra la idea y el espíritu de fondo. Avanzo un poquito más rápido, entonces yo les mostraba aquí lo que ustedes están viendo es el tamaño de China en trillones de dólares y el tamaño del marco sur. Uruguay, insisto, esta pequeña economía de 73 mil millones de dólares tiene una negociación muy difícil, tiene un acuerdo que ya tiene 30 años y en donde uno puede mirar retrospectivamente para ver el corto, mediano y largo plazo con estos dos países 20 veces, no, 30 veces más grandes que Uruguay con peores instituciones, con todos los problemas que ha tenido Uruguay para esa negociación e intentará involucrarse con este otro país de 16 trillones, que eso supone, a ver, los economistas en la sala sería qué porcentaje es de la Pocho, 73 mil de 16 mil es el 0 y pico por ciento, la economía uruguaya del 0 y pico por ciento, la economía uruguaya de la, así no, 0.5, 0.5 por ciento la economía uruguaya de la economía china en un contexto donde ustedes verán allí también los indicadores del Democracy Index del The Economist que muestra que por cierto el Marcosur tiene pobres, estos pobres indicadores institucionales que yo les mencionaba y que China los tiene aún más y tiene la dimensión de la cuestión china ahora intentaré pasar a mencionar que no sólo tiene malos indicadores institucionales sino que tiene crecientemente malos indicadores institucionales y no puede hacer el cambio. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito entonces, ¿cuál es una principal enseñanza de la experiencia en el Marcosur? Que en todo proceso de integración hay que sopesar los evidentes beneficios de corto plazo con los no evidentes perjuicios de mediano y largo plazo. Bien, entonces, rápidamente yo quería pasar entonces al segundo punto que tiene un tipo de relación con el primero. Nosotros, cuando nos buscamos asociar, buscamos asociarnos con una economía por sus indicadores pasados o por sus posibles indicadores futuros. Y en realidad yo creo que en esta experiencia y en otras, porque los humanos buscamos certidumbre y la certidumbre en general la tenemos más en el pasado que en el presente y en el futuro, vemos indicadores que ya no están. nosotros vemos una especie de, yo le diría, de una cruz de este tipo, vemos una economía china que crece a tasas cada vez menores, no tengo que tocar el micrófono, y una economía china y una sociedad y una política china que tiene crecientemente peores indicadores institucionales. entonces yo quería hacer particular, bueno, particular hincapié en cuatro puntos, rápidamente lo voy a hacer, sé que lo tengo que hacer rápido, tiendo a extenderme, y brevemente introducir algunas cuestiones. Bueno, cuatro puntos que no estaban y hoy están, cuatro puntos que uno podía tener un pasado en el pasado y hasta cierto punto, el beneficio de la duda y que ya no los puede tener. China ya no crecerá, ya no crece a tasas chinas, si antes el gran beneficio de la integración con China era una economía que crecía a 10% por año, como lo ha hecho, y que no intervenía políticamente en otros países de la región, eso está cambiando, está cambiando ambas cosas, hay que incorporar las dos dimensiones y ponderarlas en su debido medida. El otro punto, así que una dimensión económica para mirar para adelante y no para atrás, el país se enfrenta a China, ustedes saben, una fenomenal implosión demográfica, una implosión demográfica que tiene pocos antecedentes, yo creo que en la historia moderna decididamente en periodos de paz. Eso tiene que ver con dos dimensiones claras de una sociedad represiva y cerrada, la política del hijo único y la propia dinámica de la otra dimensión es lo que sucede con las economías que crecen, que tienen un proceso de envejecimiento de la población. Voy a hacer un punto importante al respecto que yo creo. Así que hay una dimensión demográfica, una dimensión económica, una dimensión política, han cambiado las reglas de juego en China y eso se formalizó en octubre del 2022, pero ya se veía informalmente encaramarse a partir de la asunción al poder de Xi Jinping a finales del 2012 o 2013. Ha habido allí un cambio en las reglas de juego político inédito que es una situación del presente con repercusiones en el mediano y largo plazo. Insisto en que estas dimensiones no solo tienen que ver con un cambio que está ocurriendo sino con un profundo impacto en el mediano y largo plazo. La otra dimensión la paso muy rápidamente es la dimensión social. Así que acá tenemos cuatro dimensiones. Tenemos la dimensión demográfica, la económica, la política y la social. La social es como China que por cierto tiene una responsabilidad que todavía no ha sido precisada sobre el inicio del COVID por su propia opacidad para reflejar esa información. pero a un punto posterior la represiva política del COVID-0 representa la clásica incapacidad de las dictaduras o sociedades cerradas para adaptarse eficientemente a los imponderables. Esa versatilidad que tienen las sociedades abiertas o democracias para enfrentar el problema como lo hizo Uruguay en términos de a veces en forma delicada de prueba y error hay una dinámica en la prueba y el error que tienen las sociedades abiertas las sociedades democráticas las sociedades plurales que no la tienen este tipo de sociedades y que eso insisto hago hincapié en estas cuatro dimensiones ha llegado para quedarse. Muy rápidamente miren esto esto es una información que aparece eso allí entonces yo voy a tener que apretar como tendría que saber en la vieja y querida Cursecita ¿verdad? Entonces esta implosión demográfica que ustedes conocen que ya lo hemos hablado en clase y bueno ya es información obviamente de tiempo a tiene estas tres versiones les recomiendo un artículo de Neil Ferguson en Bloomberg hace un tiempo que lo mencionó y lo analizó el problema de la implosión demográfica o del decrecimiento demográfico como todos sabemos no solo en China pero es particularmente impresionante allí porque en estas tres en el peor en el escenario del medio y en el mejor los tres son sumamente delicados el peor es simplemente distópico ¿por qué? porque tiene una obvia implicancia demográfica con enormes repercusiones sociales políticas económicas e institucionales que a lo mejor si tenemos tiempo puedo profundizar allí así que estaríamos ingresando en un proceso de negociación comercial institucional con un país con estas características rápidamente el cuadro de la izquierda apareció el otro día en un briefing del The Economist que lo recomiendo el pasado viernes el briefing bueno ustedes saben que la tapa del The Economist no es necesariamente una buena predictora de lo que va a pasar hay muchos ejemplos al respecto de que lo que pone el The Economist en tapa meses y años posteriores sale justamente a la inversa pero ustedes saben que en la tapa del The Economist del viernes pasado está la pregunta sobre si China ha alcanzado su PIC y es bien interesante estas distintas alternativas de cuando alcanzará el tamaño ustedes lo verán en la imagen de la izquierda de la economía americana y es bien interesante ahí remarcar lo de Goldman Sachs que entre el 2011 y el 2022 modificó el año a la usanza de aquel economista americano que a lo mejor uno de ustedes me podrá decir como se llama que sistemáticamente alargaba el año de encuentro de la economía soviética con la economía americana no es Krugman pero eso creo que es Galbraith que tenía un clásico manual de economía es Galbraith que en el 50 empezó a decir la economía soviética pasará a la americana en el 62 en el 57 dijo en el 70 en el 65 dijo en el 73 y en un determinado momento dijo me parece que me equivoqué y la economía soviética no alcanzará el tamaño de la economía americana yo cuando veo esto de Goldman Sachs tengo que necesariamente pensar en esa perspectiva comparada el cuadro de la izquierda lo podemos ver en términos de cruz con las tasas de crecimiento yo les mencionaba que China ya no crecerá a tasas chinas y más allá de esos picos de ida y vuelta que tienen que ver con el COVID con la entrada con el COVID con la salida en el COVID y con un pico ahora en el 2023 en donde la economía crecerá 5.2 es muy probable tasas positivas pero desde crecimiento que se estructuralizarán en el tiempo insisto nosotros estamos mirando el pasado cuando uno a veces mira el pasado y busca esas tasas de 10% de un régimen represivo que sin embargo no intervenía en la política cuando tiene que mirar para adelante para encontrar un país que ya no crecerá a tasas chinas y un país que por cierto crecientemente interviene desde lo político sé que me tengo que apurar y entonces mostrarle las otras dos menciones que hice sobre la dimensión política muy seria muy seria es una cuestión estructural el cambio el cambio estructural de las reglas de juego en China a partir del poder que ha acaparado su actual líder Xi Jinping y la cuestión del COVID como una cuestión estructural más allá de lo coyuntural de cómo enfrentó una sociedad cerrada un evento imponderable insisto particularmente en eso en un punto entonces y sé que me tengo nos estaríamos asociando al peor escenario posible a una economía que mostrará signos de estancamiento y a una sociedad política en medio de crecientes tensiones demográficas y represivas importante estas cuatro dimensiones no reflejan problemas coyunturales sino de mediano a largo plazo tienen una dimensión coyuntural sí pero si uno lo repiense y lo reflexiona la cuestión demográfica la cuestión política la manera de enfrentar un imponderable y las tasas de crecimiento además de tener esta dimensión coyuntural tienen una dimensión estructural o de mediano y largo plazo que uno tiene que tener presente a la hora de involucrarse con un actor de estas características por último entonces yo quería hacer una nota sobre Hong Kong que a mí ustedes dirán que tiene que ver Uruguay un acuerdo de libre comercio entre Uruguay un posible acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China y Hong Kong tiene muchísimo que ver tiene tiene muchísimo que ver ¿por qué? porque estamos porque a lo mejor es una es un es un viaje al futuro la particular relación que ha desarrollado Hong Kong y China desde el 97 en adelante ustedes pueden ver aquí el peso relativo de la economía de Hong Kong con la de China desde el 97 en adelante ustedes saben que hasta el 97 Hong Kong tuvo era el estatus era de colonia era de colonia británica y pasó a ser un territorio chino de un país con dos sistemas y uno ve radicalmente cómo cae el peso de la economía de Hong Kong en China en un contexto donde es bien importante mencionar ambas crecen no es que Hong Kong en estos veintipico de años no haya crecido creció y crezó mucho lo que pasa que China creció a tasas chinas y paso seguido justamente qué ha pasado con Hong Kong y mi pregunta es a ese respecto cuánto nos puede enseñar la experiencia hongkonesa nosotros si vinieran hongkoneses aquí para contarnos cuál ha sido el beneficio de la integración económica y cuál ha sido el perjuicio de la integración política institucional probablemente nos darían muy buena información de lo que no hay que hacer o de lo que hay que hacer con mucha preocupación y me apuro para decir a lo mejor en forma un poquito aquí es otro gráfico bien interesante miren cómo el tamaño de la economía de Hong Kong dentro de la economía china esta verdadera impresionante periodo de crecimiento de treinta y pico de años durante la economía china y después la comparación ahí miren ustedes de lo que ha sido el PIB per cápita en Hong Kong tanto medido en paridad de poder de compra como en dólares nominales que ven en uno y en otro caso y lo que está entre paréntesis es el tamaño es la relación entre el PIB per cápita de China y Hong Kong en el 97 que en paridad de poder de compra era 11 veces más grande el de Hong Kong en el 2010 era 5 y en el 2022 era 3.4 veces más grande y en dólares nominales también puede ser una comparación similar básicamente que ven ustedes allí que Hong Kong prosperó mucho que el ingreso per cápita de los habitantes de Hong Kong pasó en el 97 de 25.000 a 60.000 una gran prosperidad económica en medio de una catástrofe en cuanto a los derechos civiles y políticos y esa referencia ustedes me dirán insisto que tendrá que ver que tendrá que ver Hong Kong que es un lugar muy alejado con Uruguay y mi punto final es que tiene que ver muchísimo porque en definitiva nosotros tenemos que repensar los siguientes puntos y termino con esto mi punto al respecto era es conveniente repensar la dimensión geopolítica de la distancia es posible que hoy sobreestimemos la distancia como un factor disuasivo de un conflicto es decir la distancia todavía pesa pero probablemente mucho menos que antes podríamos afirmarlo taxativamente no pero parece prudente incorporarlo como una nueva dimensión en este momento histórico nosotros creemos y nos intentamos ir o no tanto del Mercosur por esta cercanía geográfica con dos países grandes con malas instituciones y nosotros creemos que lo que pasó en los puentes en Gualeguaychú solo pasa con un país porque estamos relativamente cerca obviamente no va a haber un puente cortado con China porque estamos lejos pero puede haber un puente virtual porque las distancias se han acotado porque hay una nueva geopolítica y yo creo que estamos sobreestimando en este mundo hiperconectado de decreciente conectividad en todo sentido estamos sobreestimando la distancia como un buffer para nosotros como un factor de disuasivos de conflicto de todo tipo termino es necesario entonces no sobreestimar la fortaleza institucional propia es decir es posible que muchos pensemos que dado que Uruguay tiene sólidas instituciones democráticas tendrá las herramientas para enfrentar un desafío de esta envergadura en el futuro ante un eventual problema esto puede ser así en el corto plazo pero no sabemos que nos deparará el mediano largo plazo el comercio tiene una dimensión de corto plazo probablemente sobrevalorada y una dimensión de mediano largo plazo sistemáticamente subestimada la historia de Occidente con China y en ese sentido ya tenemos una perspectiva comparada de 30 años o más y en ese sentido yo siempre digo me habrán escuchado algunos de ustedes que el 2023 el presente siempre es el largo plazo de un momento en el pasado y este es el largo plazo de 30 años de una historia reciente con China y los beneficios concretos materiales han sido de corto plazo y los costos institucionales difusos de largo plazo ya han dejado de ser difusos para venir concretos China pudo haber sido una incógnita en el 97 cuando entra en vigor el tratado con Hong Kong en el 2001 cuando vino miembro de la OMC pero hoy estamos en el 2023 no solo no ha habido progreso en el estado de los derechos individuales allí sino que ha habido profundos retrocesos bueno termino aquí y bueno les lamento la extensión y les agradezco mucho por haberme muchas gracias profesor Iser vamos ahora a la tercera visión sobre este tema que como vemos es de una complejidad extensa le damos la bienvenida entonces al doctor Ope Pasqué por favor y voy a dejar de compartir muchas gracias y bueno si tengo que anticipar un resumen ejecutivo diría si esto es mucho más complicado de lo que parece adelanto eso tiempo atrás hablábamos con con Pedro de la posibilidad de tener esta charla un día cuando todavía no había vuelto el canciller Bustillo de China todo eso estaba por verse y parecía que esa era una posibilidad el TLC Uruguay-China y bueno las cosas han cambiado como todos sabemos esto ya no es así y yo me siento como si estuviera analizando acá junto a ustedes lo que puede ser la final de la Champions entre el Inter y el Real Madrid pues sabemos que esa final no se va a jugar nunca bueno este TLC Uruguay-China tampoco digo no los hechos han dejado atrás esa posibilidad pero viene bien porque nos da margen para digamos reflexionar serenamente acerca de un tema que es muy importante ciertamente y que no es sencillo subrayo esto de que no es sencillo porque a veces uno escucha comentarios de esto en la prensa y parece que todo el tema es si vamos a poder venderle más carne a China sin pagar aranceles y si eso fuera todo qué duda puede haber ¿no? facilísimo pero es mucho más complejo que eso es mucho más complejo que eso no se trata solo de si queremos venderle más a China las compraventas aisladas no están en discusión el comercio con China ha crecido todo este tiempo el año pasado según leí China fue el 28% de nuestro comercio de bienes fue el principal cliente de Uruguay no hay duda de que vamos a venderle todo lo que podamos ahora una cosa son las compraventas aisladamente consideradas y otra cosa es un TLC un tratado del libro de comercio que además según dijo el presidente de la calle POU en su momento sería un TLC de última generación que comprende varias disciplinas son este si hablamos en grosor son mamotretos así de centenares y centenares de páginas que implican obligaciones para los países que los suscriben entonces tenemos que ver el significado de eso a que nos nos obligamos yendo mucho más allá de lo estrictamente comercial de lo estrictamente arancelario o aduanero hay otras disciplinas yo que sé hasta en materia ambiental por ejemplo en materia de trato a los trabajadores aunque se dice que China no es tan exigente como el TLC que firma por ejemplo que ha firmado Estados Unidos o la Unión Europea es más restringido pero bueno si hablamos de última generación hay que suponer que muchas de esas cosas van a estar o pueden estar y tenemos que ver lo que significa obligarse en esos términos sobre todo teniendo en cuenta que por las dimensiones de China y de Uruguay no van a ser los chinos los que adapten sus regímenes aduaneros o de protección ambiental o de lo que ustedes quieran en función de las normas uruguayas sino que va a ser estrictamente al revés entonces queremos que nuestras instituciones se parezcan más a las chinas esa es la idea me parece que todo esto tenemos que valorarlo por supuesto un aspecto insoslayable del asunto es lo que tiene que ver esto con el MERCOSUR Uruguay sostiene todos ustedes lo saben que no está limitado no está obligado por la resolución 32 del 2000 que no impide en realidad realizar negociaciones comerciales aisladas hechas individualmente por un país porque esa norma nunca fue internada nunca fue introducida al derecho interno uruguayo y por lo tanto no nos obligaría bueno hay opiniones contrarias que se han expresado aquí en el propio Uruguay yo simplemente señalo que el punto es controvertido no tomo partido pero obviamente Brasil y Argentina han hecho caudal de esto la última vez que alguien dijo algo fue Lula cuando vino acá y dijo no, no puede haber negociaciones por separado el MERCOSUR negocia en bloque y nos han dicho con toda claridad y si no les gusta si no están de acuerdo el que quiere los que sientan que esto es un lastre que se bajen del barco o sea Uruguay según Argentina y Brasil no puede llegar a acuerdos por su cuenta con otros países tiene que hacerlo a través del MERCOSUR y como decía Juan hace un rato por supuesto nosotros también queremos hacer esto con el MERCOSUR nuestra capacidad de negociación aumentaría mucho en ese caso pero parece que los demás no quieren y nada permite prever que van a cambiar su opinión que van a flexibilizar el MERCOSUR en los próximos tiempos o sea que ahí tenemos un por lo menos un problema que habrá que ver llegado el caso cómo se supera aquello de cuando lleguemos al río veremos cómo lo cruzamos no estamos ni cerca de llegar al río por lo que ha pasado comentaba al principio pero hay ahí una dificultad un problema que vamos a hacer cuando llegue si llegara un momento que tuviéramos que decidir entre el MERCOSUR y esta posibilidad es una complejidad adicional al problema pero no son las únicas complejidades porque esto no es no es solamente comercial digo esto tiene una dimensión política insoslayable yo escucho decir a veces que una cosa es el comercio y una cosa es la política que no hay que mezclarlos tanto disculpenme pero discrepo cuando hablamos de un TLC y cuando hablamos de un TLC con China hay una dimensión política del tema permítame decirle que yo no tengo ningún digamos prejuicio anti China en absoluto le recuerdo un antecedente cuando se restableció la democracia Uruguay no tenía relaciones diplomáticas con China la tenía con Taiwán bueno yo fui de los primeros que se manifestó públicamente en el sentido de que la democracia uruguaya tenía que reconocer al gobierno de la República Popular China como representante de toda China mi primera nota periodística en ese sentido apareció en el diario El Día que era un diario que salía en otra época para decir mentiras que haya quedado estas explicaciones pero es así una nota que salió en el diario El Día en el mes de octubre de 1985 y allí yo decía bueno la democracia uruguaya tiene que bueno abrirse al mundo hay que apoyar al canciller de Iglesias en la gran gestión que está haciendo para presentarnos ante el mundo nuevamente y tenemos que reconocer al gobierno de Pekín como al único gobierno de China en aquella época se decía Pekín todavía no todavía Beijing por supuesto me contestaron los de la embajada de Taiwán y me contestaron los del lobby pro Taiwán que era muy fuerte en Uruguay en aquel momento tuve varias controversias periodísticas después alguna discusión en la Cámara y finalmente años después en febrero del 88 Uruguay estableció relaciones con la República Popular China y al mes siguiente cambió el ministro de Relaciones Exteriores se fue Iglesias vino Luis Barrios Tazano que había sido el negociador del acuerdo con China desde el embajado de Uruguay en Buenos Aires y justamente por todo lo que había sido mi contribución al tema el doctor Sanguinetti entonces presidente de la República me designó subsecretario de Relaciones Exteriores digo todo esto porque yo no soy anti-China ni cosa por el estilo en su momento defendí que tuviéramos relaciones con la República Popular China ahora una cosa es eso y otra cosa es esto otro son dos cosas distintas cambió mucho el mundo cambió mucho la situación y ha cambiado no solamente desde el 85 hasta ahora desde hace 10 años hasta acá una cosa era aquella China que bueno y se incorporaba a la Organización Mundial del Comercio que venía en buenos términos con todo el mundo que no tenía una actitud digamos avasallante ni mucho menos que decía que quería llevarse bien con todo el mundo y otra cosa y otra cosa es esta China de hoy que tiene una actitud mucho más asertiva afirmativa y que está planteando allí sus aspiraciones en forma muy enérgica no digo que esté mal señalo el hecho para afirmarse como bueno potencia mundial y hacer efectivas sus reivindicaciones por ejemplo con relación a Taiwán el tema con Taiwán ubiquémonos bien no es un tema entre dos estados el estado chino y el estado taiwanés la cosa siempre fue que se reconocía que China era una sola y se discutía acerca de cuál era el gobierno legítimo de esa China única por eso lo que tuvo que hacer Uruguay en el año 88 fue reconocer que el gobierno único de esa única China era el gobierno que tenía su sede en Beijing no el otro y China siempre ha entendido que Taiwán es una de sus provincias que en algún momento tiene que producirse la reunificación y bueno cada vez quieren se exasperan más ante la demora y ante los que parecen ser pujos independentistas en Taiwán porque las generaciones en Taiwán van cambiando ya no son los que llegaron allí en 1949 después de la de la revolución comunista y su triunfo en la China continental sino que otras generaciones nuevas de taiwaneses jóvenes que no 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 entienden por qué tienen que ser parte de ese otro país mucho más grande con un régimen distinto quieren ser independientes y por supuesto la independencia es Casus Belli ahí está planteada la cuestión y cuando China quiere aproximarse a su objetivo de la reunificación territorial se encuentra con que Estados Unidos con mayor o menor ambigüedad según las circunstancias dice no bueno nosotros vamos a impedir cualquier uso de violencia contra Taiwán y está planteada una situación que puede ser de enfrentamiento obélico en esa revista que se comentaba recién en el Economist o en Foreign Affairs otra revista de estudios internacionales hablan con mucha tranquilidad de la posibilidad de un choque militar entre China y Estados Unidos por este tema y especulan acerca de si se va a producir en el 2024 o en el 2025 o en el 2030 o un poco antes o un poco después imagínense lo que sería una conflagración militar entre esas potencias no importa si se produce este año o el año que viene o el otro consecuencias devastadoras para el planeta de enorme repercusión política mundial tenemos ese escenario de tensión internacional China Estados Unidos por Taiwán tenemos la guerra en Ucrania lío fenomenal acerca del cual no necesito extenderme lo vemos todos los días en la prensa tenemos el lío potencial entre Israel e Irán que no sabemos en qué va a terminar cuando eso va a aumentar la tensión son muchos elementos en el escenario político mundial que nos están diciendo que se está reconfigurando el mapa que el mapa del poder mundial está cambiando y no sabemos cómo va a terminar de delimitarse o de definirse entonces no solamente que una hipotética guerra tendría devastadoras consecuencias que nos afectarían a nosotros sino que en la previa el alineamiento que están haciendo las potencias de quienes son sus amigos de quienes son sus adversarios etcétera también modifica el ambiente internacional en el cual nos movemos nosotros o Estados Unidos dice que convoca a sus amigos quiere hacer alianzas con los amigos tenerlos cerca que quiere que los suministros de los elementos que utiliza su economía vengan de países amigos para no correr el riesgo de que China pueda afectarlos por eso quiere que los semiconductores se elaboren en los Estados Unidos y no en Taiwán porque Taiwán corre peligro de ser absorbido por Estados Unidos en fin todo eso está pasando y todo eso digamos puede modificar el entorno en el que nosotros tenemos que tomar decisiones no podemos pensar que vamos a permanecer al margen de todo eso diciendo nosotros bueno lo político no nos interesa lo nuestro es comercial solamente no nos van a dejar jugar ese juego hay cosas que se imponen el tema este vuelvo sobre este punto que me parece muy importante esto de que el comercio es una cosa y la política es otra no existe eso no existe fíjense como ha actuado China con los países que tienen acuerdos comerciales con ella con Australia por ejemplo hace poco poco algunos meses quizás más de un año el primer ministro australiano reclamó una investigación a fondo del origen del COVID decía que se había producido una ciudad china en Wuhan quería saber exactamente que había pasado reclamó públicamente una investigación a fondo a los chinos no les gustó nada el reclamo entonces ¿qué hicieron? recortaron las importaciones desde Australia en productos muy importantes para ese comercio el carbón carne cebada vino las cortaron drásticamente no sé cómo es la cosa la política tiene que ver con el comercio o no el embargo de Estados Unidos a Cuba embargo comercial algunos sectores políticos dicen el bloqueo digamos embargo comercial es una medida que afecta el comercio obviamente está dictada por razones comerciales o sanitarias o por razones políticas vamos cuando Rusia invade Ucrania ¿cómo reacciona la Unión Europea? recortan las importaciones de gas ruso una medida que afecta el comercio que responde a un hecho político insolayable que es la invasión de Ucrania entonces no insistamos más con eso de que una cosa es la política y otra cosa es el comercio hay superficie de contacto evidente y nosotros no podemos suponer alegremente que no vamos a tener nunca nada que ver y que si nosotros queremos hacer negocio con uno lo hacemos y que nada de lo que pasa en el mundo va a afectar eso que nosotros queremos hacer por razones estrictamente comerciales no es así ¿cómo lo podría afectar? bueno no sabemos forma parte de la gran incertidumbre en la que vivimos la nota característica del momento en que vivimos la incertidumbre incertidumbre que se manifiesta claramente la eventualidad de un acuerdo comercial entre Uruguay y China porque a nosotros nos interesa claramente el acceso al mercado de China por razones obvias ahora ¿por qué le interesa a China el mercado uruguayo? un micro mercado desde una perspectiva china para demostrar acá producir el efecto de demostración que todo puede funcionar fantástico bueno hay otros países que pueden demostrar eso con los cuales China ya tiene un TLC y además los demás países del Mercosur pueden pensar que lo que ocurra en un hipotético escenario de TLC China-Uruguay es simplemente para producir el efecto de demostración y no necesariamente ocurriría lo mismo si fuera el Mercosur entero el que entrar en ese acuerdo es decir me parece que no no superamos la la cosa por ahí si China no tiene interés en nuestro mercado por la magnitud del mercado de pronto tiene otros intereses no lo sabemos no lo sabemos capaz que les interesa tener un un puerto al que puedan llegar un puerto en el que tengan la garantía de poder llegar y que pueda servir a su enorme flota pesquera en el Atlántico Sur no digo que piensen instalar acá una base aeroespacial porque ya la tienen en Argentina pero en fin no sabemos cuáles pueden ser los reclamos no podemos saber si mañana en virtud de un comercio muy importante que supere este 28% que ya tenemos hoy en comercio de bienes estrictamente sin TLC ninguno si mañana en el caso de que se produzca como algunos anuncian que se va a producir la fragmentación o la balkanización de internet no nos van a decir a nosotros que tenemos que entrar también en la internet china o que tenemos que adoptar la tecnología china para el 5G todo ese tipo de elementos tecnológicos que no tienen por qué formar parte de un TLC pero si llega a celebrarse ese TLC y se llega a fortalecer el comercio entre Uruguay y China bueno después se van a plantear en el plano de los hechos o se contemplan ciertas aspiraciones o bien a las consecuencias en el plano de los hechos no en el plano del texto jurídico del acuerdo son todos elementos que me parece que no podemos soslayar al ver la complejidad de todo esto no se arregla diciendo queremos exportar más carne pagando sin pagar aranceles no se arregla esto diciendo una cosa es el comercio otra cosa es la política este escenario es muy complejo porque el momento del mundo es muy complejo hay una gran incertidumbre que no nos permite saber dónde va a ir a parar todo esto mientras tanto tenemos base firme con todos los problemas que plantean que son nuestra relación con Brasil y Argentina en el Mercosur no tenemos que olvidarnos de eso tenemos una relación histórica con los Estados Unidos que tampoco hay que olvidarla Estados Unidos ha significado mucho para Uruguay en momentos muy difíciles y no me remonto al siglo XX en el siglo XXI en este acuérdense la crisis del 2002 los 1500 millones de dólares que vinieron de apuro cuando estábamos en pleno feriado bancario y llegaron de un viernes a un lunes para superarle el atolladero y no nos olvidemos tampoco de otro hecho cuando creo que Pedro hacía alusión a los puentes cortados en Gualeguaychú bueno fue mucho más grave que el mero corte de puentes y acuérdense lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez cuando fue a dar una charla al colegio Montesexto en el año 2011 ya había dejado de ser presidente dijo que bueno temiendo una agresión proveniente de Argentina no una agresión del Estado argentino una agresión formal pero una agresión de hecho de elementos informales había pedido el apoyo de Estados Unidos después se lo comentó con detalles a Gabriel Pereira que lo publica en su libro sobre su charla con Tabaré Vázquez pero en un momento en que Uruguay sintió que podía haberse afectado en el plano de los hechos por elementos provenientes de Argentina le pidió ayuda a Estados Unidos y la recibió la tuvo entonces todo esto forma parte del tema de la complejidad del tema porque la inserción internacional de un país no es solo comercio tiene otra faceta la faceta financiera la tecnológica la de seguridad los términos de geopolítica y seguridad forman parte de la que es la inserción internacional completa de un país y tenemos que tomar nuestras decisiones teniendo en cuenta todos los elementos de juicio en todas estas dimensiones no podemos simplificar arbitrariamente el problema y decir vamos a venderle más carne sin aranceles a la China porque no es así es mucho más complicado que eso y he vuelto al resumen ejecutivo del comienzo muchas gracias muy bien muchas gracias yo voy a hacer dos comentarios una reflexión para los estudiantes y una reflexión personal en la reflexión para los estudiantes tomo lo que decía Ope muchos de ustedes están acá son estudiantes de estudios internacionales y muchos seguramente se van a dedicar al comercio internacional como se dedican el 60% de nuestros graduados y capaz que muchos están pensando y a mí esto qué me importa porque arrancamos con las carnes como tiró Juan al comienzo y después terminamos con Taiwán y hablamos de la geopolítica hello el mundo hoy es todo geopolítica todo geopolítica o sea los 25 años felices desde el fin de la guerra fría hasta el comienzo del COVID los 30 años donde la geopolítica prácticamente no existió terminaron quedaron enterrados o sea estudiantes geopolítica se van a dedicar al comercio geopolítica si no entienden de geopolítica no van a poder comerciar es así de simple no hay vuelta eso es lo primero lo segundo una reflexión comercial personal perdón pensando más en la inserción internacional del Uruguay y después pasamos a las preguntas cuando era chico mis padres me llevaron a ver una película se llamaba Rocky Rocky 1 con Sylvester Stallone una película plena de guerra fría Sylvester Stallone peleaba contra un otro peleador soviético si mal no recuerdo otro americano ya no recuerdo ¿cuál? Rocky 4 bueno bien ahí viene lo mío fuimos a ver Rocky 1 muy bien la pelea todo muy bien poco tiempo después mis padres me llevaron de vuelta a ver Rocky 2 ok fuimos a ver Rocky 2 estuvo bien pero era más o menos lo mismo después vino Rocky 3 después como bien dice Pedro tiene mejor memoria Rocky 4 y yo ya te la verdad que estaba aburrido del tema absoluto y creo que nunca fui a ver ninguna Rocky más y es que hubo ¿hasta cuánto? hasta las 6 muy bien muy conocedor un aporte académico central en el día ¿qué es lo que me pasa con la inserción internacional del Uruguay? Uruguay firmó el Mercosur el 26 de marzo de 1991 guerra fría hace 30 y no sé cuántos 32 años que venimos hablando y cada vez más de que Uruguay tiene que encontrar los mecanismos para salir y poder negociar por fuera del Mercosur o sea Rocky 1 Rocky 2 Rocky 3 Rocky 4 pasan las distintas administraciones da la sensación de que hay un consenso al respecto y sin embargo en breve tendremos a la Rocky 14 o Rocky 18 o sea porque el tema no tiene solución y ahí tomo también de vuelta lo que decía OPER recién es decir el año que viene tenemos años de elecciones parece que estaría bueno que el sistema político se ponga a hablar en conjunto todo el sistema político sobre ok ¿qué tipo de inserción internacional queremos para el país? es el tema central o sea realmente es el tema central si hay un tema central en la agenda de este país que produce alimentos para 35 40 millones de personas y somos 3 millones y medio con suerte es ¿qué vamos a hacer con nuestros productos? es el tema central del Uruguay y es increíble que estemos entrando casi en año electoral y se hablan de un montón de temas que seguramente son importantes pero el tema de la inserción internacional de Uruguay corregime OPER pero no está dentro de las prioridades no se habla prácticamente es un tema que está por debajo y después otra vez entramos en la dinámica de los hechos y otra vez nos ponen Rocky 14 para verla de vuelta que ya honestamente estamos todos muy aburridos en la dinámica